He sentido muchos nervios pero pero contenta feliz por por todo porque por haber llegado hasta aquí y así trabajando en toda mi familia porque siempre me ha apoyado desde pequeña y se lo digo todo a ellos Que esté tranquila, que sea yo, que juegue como yo sé y ya está, un poco nerviosa pero pero bueno se controla y se intenta jugar bien Que sigan trabajando como lo están haciendo, que nunca se rindan aunque 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 les digan que no pueden llegar que mírame ahora que aunque esté yo aquí hay que seguir trabajando y que les deseo mucha suerte